Música Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina Van de esconde contrabando Y donde más no cae un alma allí se mete a darse caña Poseído por el ritmo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce Para Diego la canción más deseada Y la baila y la goza y la canta Y ese deje, ha deje, dejebe tu dejebe de sebi Y no ua, más había que bujian de bujididiki Y ese deje, ha deje, dejebe tu dejebe de sebi Y no ua, más había que bujian de bujididiki Y ese deje, ha deje, dejebe tu dejebe de sebi Y no ua, más había que bujian de bujididiki No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería y ese punto de alegría Raca, faria, projitano Y donde más no cae un alma y se ve Y a darse caña poseído por el ritmo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce Para Diego la canción más deseada Y la baila y la goza y la canta Y ese deje, ha deje, dejebe tu dejebe de sebi Y ese deje, ha deje, dejebe tu dejebe de sebi Y no ua, más había que bujian de bujididiki Y ese deje, ha deje, dejebe tu dejebe de sebi Y no ua, más había que bujian de bujididiki Y ese deje, ha deje, deje, dejebe tu dejebe de sebi Y no ua, más había que bujian de bujididiki Y ese deje, ha deje, dejebe tu dejebe de sebi Y ese deje, ha deje, dejebe tu dejebe de sebi Y no ua, más había que bujian de bujididiki Y ese deje, ha deje, deje, dejebe tu dejebe de sebi Y no ua, más había que bujian de bujididiki Y ese deje, ha deje, deje, dejebe tu dejebe de sebi Y ese deje, ha deje, deje, dejebe tu dejebe de sebi Y ese deje, ha deje, deje, dejebe tu dejebe de sebi Y no ua, más había que bujian de bujididiki ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es lo que dice? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.